¡Buenos días, Nakamasu! ¡Quinto emperador! Y hoy os traigo un debatiño de esos que tanto nos gustan a los Nakamasuelis. Estamos ya a las puertas de Elbaf. Es más, seguramente ya hayamos todos juntos leído el capítulo 1110, pero como este vídeo está siendo grabado el jueves, pues la verdad que todavía no sé absolutamente nada. Y de hecho, igual hay alguna cosa que estemos comentando aquí que pues este capítulo lo descartan, que sinceramente no lo creo, porque lo que vamos a hablar en este vídeo es sobre Elbaf y en realidad todavía seguimos en Egghead, así que lo dudo bastante, pero quién sabe. Pero primero, Nakamasu, este vídeo está patrocinado, con lo que vamos a darle caña y amor a ese patrocinio y después ya le damos duramente a este arco de Elbaf, que hay cosas que hablar, hay cosas que hablar, vamos a ello. Pero, Nakamasu, antes de comenzar con el videíto, quiero deciros que este vídeo está patrocinado por Temu. ¿Y qué es Temu, Tito Quinto? Pues bueno, Temu, Nakamasu, si es que todavía no lo conocéis, que no sé qué hacéis sin conocerlo, es una tienda online la cual cuenta con una infinidad de productos de todo tipo de cositas, incluidas para nosotros, los otakus, los frikis. Ahora voy a enseñaros algunas cositas, porque Nakamas, la verdad, que merece bastante la pena darle una oportunidad a Temu, sobre todo por estas razones. Han decidido reventar los precios del mercado y tienen rebajas de hasta el 90% en muchísimos de los productos. El envío estándar de todos los productos es totalmente gratuito y tienen una devolución de hasta 90 días. Además, si la entrega es tardía en este envío estándar, hay un crédito de 5 euros de devolución por tardanza. Una cosa muy guapa que es la política de protección de los precios. ¿Qué significa esto? Pues que si desde que tú compras un producto y el precio de este producto después, hasta 30 días después, baja, tú puedes solicitar el reembolso parcial, es decir, la diferencia entre lo que tú has pagado y el valor que tiene actualmente este precio. O sea, ya con estas cosas empieza fuerte el asunto. Obviamente han dado a Tito Quinto un código de descuento, el cual es el que estáis viendo aquí en pantalla, es de uso global, todo el mundo puede utilizarlo y es para nuevos usuarios en cuentas de Temu. Los primeros 20 productos que vais a ver en la página son exclusivos de nuestro canal, tienen descuentos, insisto, de hasta el 90%. Además, para los nuevos usuarios y únicamente limitado al mercado de España, va a haber unos descuentos exclusivos limitados a una única compra por usuario y hasta 100 unidades de venta, es decir, los 100 primero más rápidos tienen estos grandes descuentos. Y una vez se agote, pues el precio volverá a la tarifa original, que tampoco es una locura. Y ahora Nakamas voy a enseñaros algunos de los productos que disponemos en Temu que nos pueden interesar bastante. Aquí Nakamas podemos apreciar una caja de almacenamiento, la cual, bueno, aquí estamos viendo que aparecen libros, pero es que realmente podemos utilizarlo para guardar figuras como si fuera una especie de mini vitrina. Algo muy recomendado para los coleccionistas que nos gusta tener figuritas. El polvo es nuestro mayor enemigo. Como podemos apreciar, también tenemos tiras LED Nakamas, las cuales, pues bueno, pues todo el mundo conocemos las tiras LED, ¿no? Sin embargo, aquí vemos que tienen un precio bastante bajito, bastante interesante. O también para todo aquel Nakama que quiera sentirse un poquito más gamer de lo habitual, pues tenemos, por ejemplo, estos letreros LED, los cuales, pues, los pegas en la pared, los enchufas en algún lugar y, pues, sorpresita, se ilumina. Antes de cerrar este anuncio, Nakamas, os recuerdo que tenemos el descuento exclusivo para los nuevos usuarios si entráis actualmente con mi código. Os dejo en la descripción el enlace para la página de Temu y, lo dicho, Nakamas, espero que disfrutéis y que hayáis descubierto un nuevo mundo con esta gran aplicación y página web. Temu. Muy bien, Nakamasuelis. Y ahora podemos darle caña porque el Tito V puso el siguiente tuit. ¿Qué sucesos creéis que pueden darse en el arco de Elpov, Nakamas? Comentad porque es para vídeo. Y bueno, pues, es poner eso y ya sabéis que las respuestas llueven. Y así fue. Vamos con ello. Que el oro es claro y directo. Shanks muere. Y punto. La verdad que, a ver, yo creo que mucha gente somos partícipes y fieles pensadores de que Shanks pues tiene los días contados en One Piece. Bastante extraño se me haría que llegue a Elufi a ser el rey de los piratas, todo se arregle y Shanks esté solamente así mirando bebiendo sake. Que realmente es una opción que yo por lo menos no me he plantado muchas veces porque doy súper por hecho que va a morir. Sin embargo, realmente, pues tiene su que también, ¿no? Sin embargo, yo estoy bastante de acuerdo con Queirol en que va a morir pero ya eso de que sea en el arco de Elbaf a mí me genera un poco de debate. Yo la verdad que, en principio, incluso, tengo mis dudas de que vayamos a ver a Shanks en Elbaf porque originalmente los Mugiwaras van a ir a Elbaf pero es que Shanks hace nada a salido de Elbaf con lo que sería extraño que de repente Shanks recoja Cable y le dé por volver. Para mí, el reencuentro con Shanks aunque Elbaf realmente sea un arco muy interesante para esto creo que va a ser en el siguiente arco ya sea en Ludestar en Hachinosu o donde sea porque Elbaf lo que sí que puede ser interesante es como una especie de preparatoria para que nos vayamos planteando ya que pronto va a haber un encuentro con Shanks porque al final esto no es como yo que sé el arco de Wano el arco de Elbaf o cosas que llevamos tiempo esperando sino que esto es mucho más allá o sea este reencuentro lo llevamos esperando literalmente desde el capítulo 1 donde surge todo donde se hace esa promesa de reencontrarse algún día de volver el sombrero y todo entonces que haya incluso un arco que cierta parte de esto sea para prepararnos para calentar el asunto sobre que pronto veremos a Shanks me gustaría o sea yo creo que Elbaf es un arco muy ligado a Shanks y los gigantes se llevan genial con él y hemos visto que está idolatradísimo con lo que no me sorprendería pues que hablen mucho de él hablen mucho de él de lo fuerte que es de cómo protege Elbaf y cómo hay una gran alianza entre ellos y Shanks y un montón de cosas pues que nos den a entender que los Mugiwaras oirán mucho hablar sobre Shanks en este arco y ya en el siguiente pues puede haber un reencuentro pero en este yo lo descarto Madala dice lo siguiente entrenamiento a full power ups muertes de personajes más preparación de guerra final más peso a los revolucionarios y poco más algo con Bibi quizá y poco más solamente te meto medio One Piece dentro y ya entrenamiento a full power ups yo ya no me fío en ese aspecto yo de Oda ya no me fío porque la mayoría pensábamos que de One íbamos a salir ya con casi todo los Mugiwaras con Haki y al final pues Luffy, Zoro y Sanji más chetaos efectivamente pero los demás a dos velas sí que es verdad que Elbaf es un arco pues donde la guerra y las peleas es algo muy habitual ¿no? puesto que son la raza más fuerte la más valiente muy especiales bla 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 y de hecho el propio Usopp los llama sus maestros Ador y Brogy con lo que no me sorprendería que sí que haya entrenamiento sobre todo por parte de Usopp más que de todos los Mugiwaras en general que a ver no me haría ningún asco a que haya una especie de entrenamiento ahí de una semanita dos semanitas donde todos mejoren como el propio Luffy en Wano entrenaba y mejoraba el tema de los Haki avanzados Zoro el manejo de Emma y demás vimos ese mini entrenamiento en Wano con lo que en Elbaf eso un poquito más leveleado y desarrollado y más enfocado tal vez en eso en Usopp y otros pues la verdad que no estaría mal muertes de personajes pues depende por donde tire el arco de Elbaf yo creo que las muertes pueden darse mientras estamos en el arco de Elbaf pero fuera de Elbaf al igual que lo que está pasando ahora en Ejed que muchos sucesos se están dando en este arco pero no en la isla pues yo creo que puede tirar un poquito por ahí porque para mí Elbaf va a ser relativamente relajado mucha información y mucha historia pero chill y el peso de los revolucionarios pues a ver los revolucionarios están destinados a ser parte muy importante de la recta final de One Piece con lo que indiscutiblemente ya están empezando a coger peso y algo con Bibi pues oye pues a no ser que de repente a Morgans en su barco volador este le dé por aterrizar en Elbaf y flipemos yo creo que de momento Bibi no va a tener protagonismo sin embargo más adelante va a tener muchísimo protagonismo Bibi va a ser ojo que no sea la razón de la guerra final pero en Elbaf de momento yo la dejaba aparcada Clara comenta power up de Usopp y sobre todo Elbaf seguramente se vaya a centrar bastante en él bueno así un poquito lo que hemos comentado ese entrenamiento esos power ups y sobre todo enfocados en Usopp que es un personaje pues que realmente debería de ser un antes y un después el arco de Elbaf para el propio Usopp porque además de que siento que es uno de los mugiwaras que más le está costando avanzar y desarrollarse tanto en el camino hacia su sueño de ser el más valiente como en tema de hakes y demás recordemos que es el francotirador de la tripulación que menos que tenga haki el haki de observación lo despertó y hemos visto que lo ha usado un par de veces pero es el francotirador insisto debería tener un haki de dioses al menos el de observación entonces para mí y pues como dice Clara y la mayoría pensamos Usopp puede pegar un buen power up aquí Daniel dice algo curioso y loco reencuentro definitivo con Shanks se sabe que Shanks está cerca de Elbaf y ya estuvo al lado de Wano ya toca Oda hazlo aquí bueno pues retomamos un poquito lo que hemos comentado algunos piensan que va a tener protagonismo en Elbaf otros no es una cosa que me encantaría que vosotros en los comentarios Nakamas pusierais que pensáis que Shanks estará en Elbaf no estará en Elbaf de estar en Elbaf que creéis que puede aportar todo lo que penséis Nakamas ahí abajo en los comentarios porque es un debate bastante interesante yo ya os digo en principio estoy bastante reacio a esa posibilidad porque creo que irónicamente es demasiado pronto para encontrárnoslo también te digo que yo creo que siempre vamos a pensar que es demasiado pronto para ese momento pero aún así es que a mí de verdad me sigue pareciendo pronto yo me lo imagino más en un Love de Star o incluso en un Love Tale si no fumamos un porrazo hablando de porrazos atención a lo que dice el siguiente Nakama aparecerán gigantes sé que suena fumada pero lo creo Eam va chetao Eam va muy muy loco cuidado con Eam futuro Royals Alejandro comenta hola quinto yo creo que pasarán las siguientes cosas Robin descubrirá que Saul está vivo se nos muestra en una viñeta con una silueta muy parecida a la suya los Moogies se encuentran con Shanks el cual no se ha ido a Elbaf todavía se revelan los secretos de los libros de Ohara me hace gracia que nuestro Nakama Alejandro haya utilizado el argumento de que se ve como una sombra que recuerda mucho a Saul para decir que está vivo cuando literalmente el propio Shaka dice a Robin en toda la cara si se llama Saul y está vivo o sea Robin ya lo sabe de hecho por eso nos dio una imagen súper bonita en la que salía llorando porque se alegra de que realmente no muriera lo de que los Moogies se reencuentran con Shanks es volver a repescar otra vez el mismo debate yo creo que es lo que más intriga y curiosidad genera la mayoría de la comunidad porque la verdad que muchos lo estáis diciendo pero ya salió de Elbaf no es que justo le pille saliendo cuando entren los Moogies en principio ya han salido con lo que a no ser que vuelva yo lo descarto y se revelan los secretos de los libros de Ohara también comenta pues ahí estoy bastante de acuerdo y es el punto más interesante a mi parecer de la opinión de Alejandro los libros de Ohara están ahí nakamas y los libros de Ohara pues seguramente sean investigaciones de hace 800 años es decir del siglo vacío esas investigaciones van a contar muchas cosas tal vez lo primero que suelte ahora Vegapunk que se supone que va a soltar ya de manera inminente es más recuerdo que este vídeo está grabado el jueves es decir ayer por eso mismo no sé qué está pasando o sea que decir igual vosotros ya lo sabéis y os estáis riendo en mi cara mi apuesta personal para este capítulo es que no es que Oda se va a alargar un poquito y todavía no va a revelar lo que quiere decir Vegapunk aún así si lo que dice resulta ser algo del siglo vacío pues puede ser que luego en los libros lo volvamos a leer y veamos aún más cosas cosas de Im Nerona tal vez cosas de la formación y la creación de las Okumanomis de por qué el mundo actualmente es así muchas cosas pues que la verdad que pueden estar bastante interesantes en este arco del buff y que es donde yo diría que va a estar la parte más importante de el buff además de que se revele que Loki va a ser Urano Punchy dice por decir cosas que no haya leído en otros comentarios Gaban Reglit incluso Crocus u otros miembros aguardando en el buff toma ya o sea literalmente los nakamas así más importantes de la tripulación de Roger eso sería de pajote espectacular no lo creo pero ojalá pelea amistosa paralelismo entre pirata Roger y Barba Blanca mientras observan los maestros pelea amistosa paralelismo entiendo que el paralelismo sería entre Luffy y Shanks porque no se me ocurre otra persona que pueda estar por ahí o sea porque al final yo creo que el Roger Barba Blanca realmente es un poco el Luffy y Trafalgar Low creo yo lo que pasa es que Low si llega a el buff bastante que bastante que llega porque porque el pobre Kuruhi nos lo deja un poco hecho puré de patata así que a saber pero bueno la verdad que se encuentren en el buff más adelante Shanks y Luffy como estamos comentando me encantaría que Shanks le ponga a prueba un poquito o sea que lo primero que vaya a hacer no es un hola ni un abrazo sino un Kamusari en todo el pecho de Luffy que vaya a fuego y Luffy lo frene con la polla eso la verdad que sería un saludo de hombres y por último dice acontecimientos simultáneos en el mundo sí pues seguramente Oda para ir acortando historia y a la vez dar ese mundo abierto seguramente lo que haga es pues lo que viene haciendo ya en el propio EGED que estamos en EGED pero por ahí fuera por el mundo pues van pasando cositas interesantes también con lo que yo creo que sí que puede tirar por ahí sinceramente estoy de acuerdo Lander comenta también un dato muy revelador se descubre que la oferta de Luffy siempre fue la de copiar poderes y se los copió a Usopp el verdadero Nika por fin alguien se atreve a decirlo y para cerrar este debate Tino Abraham hace su siguiente opinión estamos en un punto donde los arcos ya no son tan típicos yo creo que el buff será un arco donde no haya ningún enemigo a quien derrotar ningún conflicto será un arco donde se nos desvelarán cosas gordas no seremos los mismos al terminar ese arco me gusta esa frase final de Abraham en la que dice que no seremos los mismos al terminar este arco porque eso realmente yo creo que ya ha pasado por ejemplo en Wano no somos los mismos a la hora de ver One Piece o de entender la historia de One Piece al entrar de Wano y al salir saber que Plutón se encuentra dentro del propio Wano como Momonosuke se ha hecho adulto y ya puede ser alguien fuerte y de hecho es posible que tenga que ver con Plutón como bueno la movida de Luffy de Nika J.R.5 y Tohito no Mi el cambio del sistema de los Yonko donde Big Mom y Kaido pues ya no son partícipes de estos porque se supone que han muerto y han entrado sustituyéndolos tanto Baggy como Luffy la formación de Cross Guild han pasado muchas cosas en el arco de Wano las cuales han cambiado completamente el mundo y a nosotros pues también nos ha cambiado la forma de ver One Piece y yo estoy bastante de acuerdo con que en Elbaf puede pasar lo mismo no van a ser seguramente revelaciones de Laito Ito, No Mi y demás pero si verdades del mundo que tanto Jaguar Di Saul como los demás gigantes o por lo menos los libros de O'Hara que guardan en Elbaf pues saben y nosotros ahí pues tendremos una información que seguramente nos hagan ver One Piece también de otra manera no de otra manera mala sino buena pero de otra manera y nada más mis queridísimos Nakamasuelis hasta aquí llegaría este debatiño el cual espero que hayáis disfrutado muchísimo que ganas tengo de leer el capítulo que ya lo habremos leído cuando estéis viendo esto pero yo no le leo o sea el yo del presente que para vosotros es el yo del pasado el quinto del pasado no lo ha leído si queréis saber si queréis saber más respuestas y más teorías de los Nakamas os dejo ahí en la descripción el enlace al debate en Twitter donde pues hice la pregunta y todos los Nakamas respondieron por si queréis leer alguna cosilla más como siempre dejad en los comentarios que pensáis vosotros que va a pasar en este arco de Elbaf y suscribiros Nakamas si todavía no lo estáis para ayudarme a seguir creciendo muchísimas gracias por todo Nakamas un saludo y hasta mi próximo vídeo